El trabajo que te voy a ofrecer es muy simple. Solo tenés que divertirte y ganar mucho dinero. Guau, suena interesante. Me gustan las chicas bien predispuestas como vos. Y a mí me gusta divertirme y ganar plata más. Así que, ¿de qué se trata? Es muy simple. Consta de ser como sos. Simpática, entradora, agradable. Lo único que te voy a pedir es que estés bien cerca de Lalo. ¿Cerca? Extremadamente cerca. Que parezcan novios, sácate fotos, hace notas. Decir lo bien que se están llevando en la relación. Lo buen amante que es. Ya sabés. ¿Y todo esto por qué? Bueno, Lalo, tiene algunos secretitos. ¿Secretos? Me gustan los secretos. ¿Cuáles? Bueno, él está saliendo en este momento con una señorita casada. Parece que el marido se enteró y... Con esto podríamos despistar. La esposa de un dirigente importante, me imagino. ¿Alguien ha resultado curiosa? Despreocupate que debe hacer muy bien mi trabajo. No tengo ninguna duda. ¡Adelante! Ah, Lalo, Lalo. Te estábamos esperando. ¿Cómo te va? Bien. ¿Lalo? ¿Decirí tu nombre en mi vida? Josefina. Muy bien. Josefina, Lalo, Lalo, Josefina. Qué linda pareja de hacerme. Me encanta. Sí, no. ¿Josefina nos dejás solos en minutos? Sí, obvio. Nos vemos después. ¿Sí? Eh, ¿qué te parece esa chica? Una hermosa. Eh, ¿perdónde me llamaste, Tato? Perdón, ¿estás muy apurado? Tengo que entrenar. Sí, el de Té sabe perfectamente que estás en una reunión conmigo. ¿Y qué te pareció, Josefina? Hermosa, ¿no? Sí, ¿qué? ¿Estás saliendo con vos? No, jamás saldría con la novia de un amigo. ¿El Nino? Tuya. ¿Qué? Tienes que tener una acompañante. Enténdelo. Ah, eh, mirá, Tato, si necesito una acompañante, me la busco yo. ¡Mirá, pendejo! ¡Vas a hacer lo que te digo! ¡Sos mi empleado! Así que vas a salir con ella y te vas a divertir y te vas a mostrar delante de todos. ¡Movete! Bueno, mi vida, ya está todo arreglado. Si son inteligentes, la van a pasar muy bien. Ay, pero seguramente. Si me encanta el fútbol. ¡Epa! No muerdo, chiquito. Es un poco tímido, pero sabés, son los peores al final. ¿Sos pícaro? ¿Sos pícaro vos? Bueno, vayan yendo que Lalito tiene que entrenar. Vamos. ¿Sabés qué? Lali estaba pensando ya que estamos poniendo de acuerdo en cómo nos conocimos, ¿no? Estoy de vuelta. Qué contenta, me pones verde. A mí también. ¿Cómo estás? Bien, te extrañé tanto, tan... ¿A mí? Sí, mi cielo. Ay, estuve conviviendo con tantos monos ahí adentro que necesito tantos mimos. Tantos mimos. ¿Qué tal, Salgado? Salgado, espero no te encariñes con este lugar, mirá que estás a cargo interinamente hasta que nombren el nuevo comisario. Me imaginé. ¿Ya tiene los nombres para ocupar el puesto? Están entre el taladro y la topadora. ¿Para tanto? Para tanto. Esta vez no cuentes conmigo. ¿Cómo? ¿Lo retiran usted también o no? No, no. Me ascendieron por el cierre del caso. ¿Viste lo que es la vuelta de la vía? Que siga bien. Cuídate. Creo que me va a llevar cien años recuperar la sensación que tuve cuando entré a la cárcel. Ese olor, esa energía tan espantosa. Pero si estoy al lado de estas bellezas, lo voy a hacer muy rápido. Te estaba esperando, Nino. Tatito, dígame. Me voy. Tengo que arrancar con los trámites de mi tía. ¿Nino? Sí. Vamos al estudio. Quiero que revises los papeles de mi causa. No confío mucho en el abogado que elegí. Bien. Me encanta que confíes en mí. ¿En quién otro? Ah. Hasta luego. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno muchachos, los titulares vamos a arrancar con Pezuña en el arco, el pelado, mono, máximo, bermúdez, cabeza te quiero por izquierda, Quiroga y Mauro. El chiqui, vas de enganche. Toma. Este, y flaco, vas a moverte por todo el frente de ataque y Charlie, te quiero tirándole todos los centros, todas las pelotas a flaco, ¿de acuerdo? Vamos, vamos, vamos a empezar a calentar, vamos arriba. ¿Qué haces acá? Estoy viendo la práctica, ¿qué te ha prohibido? A partir de hoy la práctica es la puerta cerrada, así que retirate. Me estás jodiendo, viejito. No, no te estoy jodiendo, retirate, porque si no llamo a la brigada. Dice mal. Ya sé que salís a los diez minutos, pero las voy a llamar cada vez que te vea. Y vas a entrar dos, tres, diez, veinte veces si es necesario. Te vas a aburrir de entrar y salir. Tan poli son. Sí, tan poli. Vamos, retirate. Retirate, te dije. ¿Qué? Chiqui, disculpá. No, acá están los candidatos para lo que me pediste. Ah, buenísimo, buenísimo, porque le quiero meter pata con esto. Bueno, manejate relajado. Acá va a estar todo tranquilo. Alberto. Venimos a ver al señor de la casa, le vinimos a traer unas cosas. Sí, señoras, pasen, pónganse cómodas. Ya las anuncio. Permiso. Esta es la chica nueva. Ya es. La nueva, tío, bastante mejor que la otra que había. Bueno, bastante mejor que esa, era cualquiera, porque una inútil, la otra, que ni te digo. ¿Qué tal, chicas? ¿Todo bien? ¿Por dónde compras? Qué bien. Hicieron mierda la tarjeta a los maridos, me encanta. ¿Se supone que nos tenemos que reír por lo que acabas de decir? ¿Tato? Bien, está en el estudio trabajando, poniéndose al día en un par de cosas. ¿Quedó liberado de todo definitivamente? Qué buena pregunta, ¿eh? Sí, la verdad que no habían pruebas suficientes, así que lo liberaron. Además que la carta de Mirta era irrebatible. O sea que... Para la policía está claro que fue Mirta la que mató a Giselle. Sí. Se podría decir que el caso está cerrado. Que Mirta es la responsable de la muerte de Giselle. Aunque la verdad, algunos tenemos nuestras dudas. Algunos, ¿quién es? ¿Tato, por ejemplo? Porque, bueno, Tato, porque era un tipo de helaguería mucho. La mina es... En realidad es obvio que va a dudar. A vos, la mina te va a... ¡Tato! ¡Qué lindo ver! Vení, vení. ¡Qué suerte que se terminó todo ya! ¡Por Dios! ¡Qué alegría! Sí, gracias a Dios. Mirá vos. Bien, bien. Un par de días sin verte y ve con lo que me encuentro. ¿Viste lo que es? Me vas a tener que ayudar a pensar nombres porque los que se le ocurren a Cristian son un asco directamente. Todos los que estamos acá sabemos que vas a terminar poniéndole el nombre que a vos si te ocurre. Obvio. Está clarísimo. Mili, me dijeron que pasaste una tormenta. ¿Viste? No sos el único. ¿Querés que vayamos a la oficina? Así charlamos un poco más tranquilos. Te trajimos un montón de regalos. Te lo vamos a acomodar como sorpresa. ¡No, no, no! ¿Vení conmigo? No, no, no. Anda. ¿Sofi la viste? Sí, cobarde. Debe estar en la cocina. Con Mía. Suerte. Gracias. Gracias. 27, 98, 99, 100, ¿eh? Te veo después, dale. Ey, flaco, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en la peña que no me llevaste? Habíamos quedado que ibas a tratar de meterme de a poco. ¿Qué onda? No convenía que te lleve. Ah, no convenía. ¿A quién no le convenía? Mostaza no quiso. O vos no quisiste, flaco. ¿Qué pasa? ¿Tanto miedo te da verme crecer? ¿Eh? O el chiqui te dijo que no me llevarás. ¿Cómo es? Mostaza nos escuchó ayer. Ya sabe lo nuestro. Desde ese día estoy llena de preguntas y no obtengo ninguna respuesta. Vos la conocías mucho más que yo y no sé lo que opinas al respecto, pero me cuesta aceptar que se haya suicidado. ¿Por qué encerrarme a mí en la habitación para después encerrarse ella en la cocina para suicidarse? ¿Por qué no encerrarse? ¿Por qué no encerrar a los demás? Esa tarde la vi haciendo un listado para comprar cosas en el supermercado. Estaba pensando en qué cocinarle a Tato. Era lo único que le importaba. Eso la estaba haciendo feliz. Una persona que se quiere suicidar no hace esas cosas. Jamás lo lastimaría a Tato. No te entiendo bien, mía. Hizo cosas que no hace alguien que quiera quitarse la vida. Porque no creo que se haya suicidado. Creo que la mataron. Sí. La mataron. ¡El mío! ¡El mío, el mío, el mío! ¡Hola, amor! ¿Cómo te sentís? Y acá estoy. Acabo de terminar. ¿Cómo estás? El brazo me duele todo. Me estoy haciendo el boludo bien, pero me duele todo. Me parece pésimo que no le des importancia a lo que pasó, mi amor. ¿Me escuchás? ¿Vos me escuchás a mí? Porque no se escucha nada con este teléfono. ¿Me escuchás? No, la señal es realmente mala. ¿Me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Bueno, escuchame. ¿Sabés qué? Tengo el dato de unos custodios. Si vos querés, los llamo y te los mando ahora para casa, si los conocés. ¿En una hora puede ser? ¿Cómo, Norita? ¿Que saliste? Dos minutitos, bebé. ¿Me estás cargando? ¿Cómo saliste? Te estoy pidiendo que te quedes adentro y no me haces caso, loco. No me tomás en serio, la puta madre. Amor mío, en una hora estoy en casa. Quedate tranquilo, no te preocupes por nada. Si yo estoy bien, mi amor. No, ¿qué en una hora estás en casa? Decime dónde estás, que te mando un auto. Dale. Uy, loco, ¿no? No tengo ganas de que estés sola en la calle. Te mando un auto, no, no. Que vete sola, sola a la camioneta. Decime dónde estás. ¿Me escuchás? Marga. Marga.